En el Coliseo Luis F. Castellanos, el Instituto Técnico Superior de Comercio le dio apertura a sus Juegos Interclases. El rector Manuel Tapias agradeció a todas las personas que hicieron posible el evento. Quiero reconocer el trabajo en equipo realizado por coordinadores, personal administrativo, compañeros docentes y todas aquellas personas que hicieron posible este bonito espacio, este bonito encuentro en esta hermosa mañana de este viernes 26 de julio de este año 2024. También el rector resaltó la importancia de este evento que permite mostrar el talento de sus estudiantes. Que ellos nos llenan de colorido y me complace de sobremanera ver cómo nuestros estudiantes están disfrutando del inicio de estas importantes justas. El Instituto Técnico Superior de Comercio inaugura su Juegos Interclases versión 20-24 en donde quiero recalcar el respeto por la integridad física de los compañeros. Quiero hacer énfasis en el respeto al reglamento interno de cada disciplina deportiva para que invoquemos de esta manera el juego limpio y la transparencia en el desarrollo de estas justas. Se espera que con respeto y responsabilidad se lleven a cabo los Juegos Interclases 2024 del Instituto Técnico Superior de Comercio y que los estudiantes disfruten cada etapa del desarrollo de los mismos.